Presentamos al licenciado Rubén Donalicio, a Martín Asisimarra, becaria, y a Gonzalo del Valle, también becario. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Vamos a estar hablando del proyecto de gestión de residuos en salud. Cuéntenos un poquito, porque la verdad que el título está bárbaro. Necesitamos saber un poco más, por favor. Bueno, nosotros, desde el CINEA, el Centro de Investigación y Estudios Ambientales de las Facultades Insumanas, venimos trabajando con el tema de mejora de la gestión de los residuos en establecimientos de salud hace 10 años. Empezamos con mi tesis de grado y después con distintas becas fuimos haciendo distintos trabajos en Tandil. Cuando hablamos de residuos en salud, ¿a qué nos referimos específicamente? Los establecimientos de salud generan toda la gama de residuos. Generan residuos químicos, generan residuos asimilables a los domésticos, y generan residuos dentro de los peligrosos, como los químicos, los infecciosos. Lo que algunos le dicen patogénicos, resumen en patogénicos. Resulta que, en la medida que fuimos trabajando con Tandil y con nosotros los hospitales, nos dimos cuenta de que no era muy clara la idea que tenían sobre qué era lo que tenía que ir en cada una de las categorías. Y en general, por una cuestión de seguridad, los establecimientos de salud tienden a tirar todo en la bolsa roja más, que es la que corresponde a patogénicos, y eso no todo debería ir ahí. Eso lo que genera es que, porque las bolsas que son peligrosas, los residuos que son peligrosos, hay que llevarlos a un tratamiento. Un costo más alto. Entonces, el costo es altísimo, es un gasto muy grande para los establecimientos de salud. Entonces, la mejora de la gestión mejora. No solamente el costo, que es algo que lo ve inmediatamente la gestión, sino que mejora también el trabajo diario del personal de salud, porque sabe qué es lo que realmente es peligroso, tiene menos volumen que tener que transportar, porque si uno, por seguridad, empieza a generar más bolsas rojas, tiene que transportar más bolsas rojas, tiene que transportarlas por el hospital, tiene que almacenarlas, hay que sacarlas más rápido de los establecimientos de salud. Entonces, disminuir los residuos peligrosos, no solamente por una correcta gestión, sino porque uno los puede identificar mejor en distintos niveles. Disminuir las bolsas rojas, eso ayuda y colabora mucho más en el diario. En el diario, exactamente. Nosotros empezamos a trabajar hace varios años con informes en establecimientos de salud y nos dimos cuenta que no era efectivo trabajar de esta manera. Ellos con los informes no lograban incorporarlos para poder hacer cambios dentro de los establecimientos de salud. Entonces, en los últimos años, y gracias al interés tanto de Tandil como de municipalidades aledañas, porque ahora estamos trabajando gracias a un financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias, en Olavarría, Azul, Tapalqué, Láprida, Rauch, bueno, Tandil que ya estábamos trabajando, Valcar, Ceneco, Che, Mar del Plata, en formar equipos de salud, en un mecanismo que se llama investigación de acción participativa, con talleres participativos, formando equipos de salud para que cada equipo logre llevar estas ideas, estos conocimientos a la localidad de forma local, porque no todos los municipios trabajan de la misma manera, tienen las mismas oportunidades. Entonces, de esa manera lo pueden llevar y lo pueden actuar localmente. Bien. Esto que se está trabajando acá en Tandil, como dicen ustedes, tiene varios objetivos. Uno es el económico. Cuéntanos un poco cómo se va avanzando en esto. Algo ya escuchamos, pero cuéntanos un poquito más sobre el proyecto. ¿Voy yo? Sí. Quien quiera, no sé. Bueno, como decía Rubén, el costo de tratamiento es muy alto, por eso muchas veces hacer una correcta separación de los residuos es como una buena opción y cada municipio tiene una realidad diferente. Claro. En mi caso estoy en La Prida, ella está trabajando en Tandil. Sí, yo estoy trabajando en el hospital de niños. Ajá. ¿Y para esto que hay que capacitar al personal, supongo, que trabaja más en cercanía con esos residuos peligrosos? Sí, es capacitarlos en conocer qué se debería tirar, evaluar qué se está tirando y ver qué se puede mejorar de lo que ellos están disponiendo en las bolsas rojas. Hay una cuestión que es curiosa con el tema de los residuos, que es que uno piensa que es una cuestión meramente técnica. Si yo les preguntase a ustedes, ¿cómo aprendieron ustedes qué es lo que tienen que tirar o no? Nunca me había puesto a pensar directamente. Exactamente, no sé, uno va al hospital, ves las bolsas así, pero no pensamos. Pero más allá del hospital, en sus propias casas, ¿cómo aprendieron qué es lo que tienen que tirar? Y informándonos. ¿Y por intuición o por...? Antes que eso. Antes que eso. Sí, porque es algo que te imponen o te dicen, no sé, sus familias, tus papás te dicen, no, eso es basura, eso lo tenés que tirar, eso no sirve. Ah, vos decís de chiquito ya desde... Ya uno empieza con esas cosas porque uno de chico, ¿y quién le enseñó a los padres de uno? Sus padres y después se fueron formando durante la edad. Bien, entonces uno va, claro, culturalmente va generando una idea de lo que es el residuo. Lo mismo pasa en los establecimientos de salud. Mucho de lo que han aprendido ha sido a partir de la práctica diaria. Y en la práctica diaria van cambiando las tecnologías que utilizan para atender a la salud, van cambiando las reglamentaciones, van cambiando muchísimas cosas y la forma en que ellos separan esas cosas van adaptándose en la misma profesión, en el mismo día a día. Nosotros estamos trabajando con los equipos de salud de esa manera. Trabajamos en talleres participativos, eso quiere decir que nosotros no es que nos ponemos enfrente y hacemos una exposición, sino que ellos participan. Ellos mismos se dan cuenta por qué algunas cosas no las tienen que seguir tirando. Se hace un listado de residuos que se tiran y los mismos grupos van diciendo a qué bolsa tiran cada residuo. Después se explica una serie de cosas y ellos mismos se dan cuenta y dicen bueno, esto no, esto no va en bolsa roja. Justamente la problemática más grande es la de bolsa roja porque es los elevados costos. Claro. Entonces, bueno, ellos mismos se van dando cuenta... ¿A una planta de tratamiento específica, verdad? Normalmente se hace incineración o hay varios tratamientos, pero el que más se utiliza es la incineración. Y los mismos grupos se van dando cuenta que cada residuo, la gran mayoría no deberían ir en bolsa roja. Igual hay todo un problema porque la misma ley es poco clara, hay varias cosas en las que ir trabajando. Está legislado, obviamente. Está legislado, pero lo curioso de esto... Lo sería el gobierno, supongo. Debe tener que ir cambiando. Como yo les decía, como es una cuestión cultural también, ustedes imagínense además, porque es más fácil a veces verlo desde el residuo hospitalario en este sentido. Ustedes piensen que estamos hablando de residuos que se generan en establecimientos de salud. Entonces a uno ya le empieza a caer una idea de que si son residuos de establecimiento de salud... Entra a jugar estas cuestiones y esas legislaciones reflejan estas cuestiones. Entonces uno tiene una legislación en la provincia de Buenos Aires que no es nada que ver con la ciudad de Buenos Aires. Pero la ciudad de Buenos Aires trata sus residuos en la provincia de Buenos Aires. Eso quiere decir que en el mismo territorio... Son incompatibles. Hay residuos, se generan distintos tipos de residuos, se genera más residuos en la provincia de Buenos Aires que en la ciudad de Buenos Aires por el tipo de legislación, pero todos terminan en el mismo lugar. ¿Qué tema el residuo en general? En general. Porque uno tiende a atacarlo desde esta cuestión técnica. ¿Qué materiales tengo? ¿Qué cualidades tiene? Y la raíz es quién lo tira. ¿Cómo lo tiramos? ¿Cómo obtenemos los materiales para tirarlo también? Porque uno dice qué es lo que tiro, es lo que puedo conseguir también. ¿Y hemos avanzado? Bien, hemos avanzado. Tandil particularmente con mejoras... Hemos trabajado en algunas mejoras de los contratos, en unas mejoras de la... En cuanto uno empieza a hacer este tipo de trabajos dentro de los hospitales, por más que todavía no empezamos con toda la capacitación en el sistema integrado de salud, se empiezan a ver mejoras inmediatas. Ellos ya han reducido un 10% la generación. ¿Quiere decir que hay una apertura... Sí, sí, es que esto es lo que hemos practicado durante mucho tiempo y durante los últimos años, en poder comunicar de manera adecuada cómo queremos avanzar. Porque ese es otro de los problemas que hemos tenido. Nosotros hacemos los informes y por más bien hechos, no es que lo hiciera uno, pero por mejor bien hechos que estén, por muy bien hechos que estén, la forma en que uno comunica las cosas desde lo técnico, hay veces que no es compatible como quién lo va a entender. Por eso es que cambiamos la forma de trabajar. Imagínate, quiero ver a vos en la sala de operaciones, en la emergencia, todo, pensando dónde tir, si este don no va. Qué tachos tengo, cuántos. Y después es muy curioso también... Es importante eso que decís, la forma de comunicar. Hemos afinado mucho eso, hemos trabajado mucho con eso, trabajar con muchos municipios nos ayuda, y ayuda entre ellos también ver que localidades aledañas gestionan los residuos de distintas maneras. Hay hospitales, el Hospital de la Prida tiene 4 tachos adentro del hospital. Acá solamente tienen 2, en otros tienen 3, en otros tienen solamente 1. Entonces empiezan a ver que en realidad, a pesar de que todos trabajan en salud, que es algo que está muy normalizado, porque uno va a atenderse y uno lo atiende de determinada manera, esa cuestión no está tan clara y cada uno va gestionando como puede o como quiere, como la profesión lo fue formando. Entonces, trabajando en grupo pueden obtener la experiencia de los que tienen al lado y de esa misma manera pueden empezar a revisar las propias experiencias que tienen, los propios saberes y los van revisando. Entonces, Tandil ha mejorado bastante, ahora vamos a empezar a trabajar un poco mejor y un poco más integrado con el personal de salud, porque hemos formado un equipo, y ellos son los que también son los que nos van indicando cómo es que tenemos que trabajar dentro del establecimiento de salud. Chicos, les agradecemos mucho lo que se hace desde Tandil esto. ¡Qué barro! ¿Estás recordando en qué especialidad? Nosotros somos licenciados en Tandil y Gestión Ambiental, no somos de la parte de salud, eso es otra cuestión que también ayuda en algunas cuestiones a comunicarnos. y después también hay que agradecer, bueno, en Tandil, porque hace muchos años que venimos trabajando acá, y la realidad es que todas estas cuestiones solamente pueden avanzar en la medida que las gestiones participen. Claro. Es imposible... O sea, los profesionales pueden estar muy dispuestos, y como ha pasado en estos municipios que estamos trabajando. Si las gestiones no están entusiasmadas con estos proyectos, es muy difícil llevarlos adelante también. Gracias, chicos. No, por favor. Muy amables. Interesante, por cierto. Bueno, gestión ambiental, nada más ni nada menos. Tema residuos en el sector salud.